Y muy buenas a todos y bienvenidos al planeta alfa Soy MisteraXL y hoy os traigo un nuevo episodio de Metal Gear Rising Como siempre estamos con mi hermanito Hola a todos, soy DNL Como veis este es el trozo que trajimos en Brodel Games Pero no pasa nada, lo haré mucho más rápido Mira por cierto, que la otra vez se me ha olvidado Esto es un juego sencillo para subir Es que guay ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Por aquí, por aquí Bueno, menos mal, casi ¿Qué trucazo? ¿Les has enseñado? ¿Has visto chaval? ¿Para quedarte tirado? Claro Algo no puede subir, mueve un montón Ven, ven, que vais a flipar Sí, lleva el biso puesto Oh, podía hacerles... Oh, hola, ¿quién me ha disparado? Mira, están hechos una mierda Mira Pam, pam, pam Cuau, 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 cuau Cuau, cuau, cuau Cuau, 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 cuau Cuau, cuau, cuau Cuau, cuau, cuau Cuau, 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 cuau Ya, lo cogemos Me llevo la columna de Ige Oye, malda Abrían los ojos, tío Pues estoy todo Tur, gala Cuau, cuau Cuau, cuau ¿Qué estamos haciendo algo más? Puau ¿Eh? ¿Por qué me coges? ¿Eh? ¿Por qué me coges? ¿Eh? ¿Por qué me coges? Obarde ¿Puede? Mezón Ven aquí Voy a darle la de la tur Au 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 Guau, qué hostias, me pega No, pronto Venga, va Venga, chaval Vuelve a probarlo mañana Vuelve a probarlo mañana Para atreverse a dar Mientras tan paga Pues ves, cuando hago esta animación Le da como un poquito Voy a mirar una cosa, un segundo ¿Cómo voy a ver? Bueno, espera Que se acabe la animación, ¿sabes? Y luego ya lo miro Mola, ¿eh? La espada Así en plan cibernético ¡Oh! ¡Qué chulo! Nanotubo de carbono Hostia, has visto como mola la sala Es un interrogante O! Si O! ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? No, no, si colegas Son solo como luna de SOP Por otro nombre Solo todos Sonidos Apenas Sonido ¿Puedo ver Pero eso te hace ¿Dónde Desperado Los Las Desperado No Estoy No 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 Están como caminando en las máquinas de vendedor. ¿Qué pasa este? Se aburre mucho, ¿no? Mira a Samurai. ¡Eh, qué bien! ¡Eh, claro que sí! ¡Qué bien! Y ahora vuelve, ¿sabes? Está colando el alemán ahí de Sky King. ¡In de fruggenhagen! Es el tercer Reich. ¿Pero qué pasa? ¿Será con sus dientes con los de metal? Por eso me lagrima, tío, a mí la mano. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Claro, porque será así, ¿sabes? Quédate la mano en la boca, tío. Dirección al punto de ruta indicado. Pues venga, vamos allá. ¡Qué pesado, tío! ¡Que no me llaméis al móvil! ¡Que estoy trabajando! No, no, no. ¿Has visto los guantes, los guanteletes? Son como los del... ¿Se llamaba así? ¿El malo de las tortugas ninjas? No, en catalán. Sí, sí, en catalán. En inglés no se llaman. Pero... Ya. Trinchante, tronchante. ¡Mira! ¡Una caja! No creo que me dejes Boris, tío. Pesado. Me lo puedo saltar, pero... Venga, ya está. Salía mal colgarlo. Claro, tío, pero... Ya, ya. ¡Ah, tío! ¡Eres un borde! ¡Siempre me cuelgas! ¡Cómo mola, eh, tío! ¿Molaría esto follado así por la vida? ¿Sabes? ¡Molaría! ¡Pam, pam, pam! ¿Puedes ir ahí? ¡Pam, pam! ¡Hala! ¿Qué? ¿Cómo es más rápido? ¿Qué el otro día? ¿Por qué? Me está entrenándome, tío. He salido a correr cada día. Se ha pasado dos días, tío. Corriendo. ¡Pum! ¿Puedo saltar ahí? ¡Woo! No, pero... Chorba, no seas imbécil. Raiden. Raidencito de mi corazón. Repitir. Llegamos por aquí. Otra caja. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo? Bueno, pues vamos a buscarlo, tío. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, volvemos aquí. Venga, se va por la empresa. ¡Oh! Mira. ¿Qué es? Armacenamiento de datos. ¡Uf! Uno de veinte. Ya lo justo, ¿eh? Cuenta dos. Veinte hay. Veinte. Pero no. A lo mejor es en toda la historia. No solo aquí, ¿sabes? Mira, ahí hay algo más. Hemos encontrado a ese de puta lefa. ¿Sabes? ¡Placa! Mola mucho, ¿eh, tío, esta animación? Sí. ¿Qué sí, Boris? Que no se ve pesado. Bueno, yo nunca había visto lucha de katana con los pies, ¿sabes? Yo sí. Sí. En el Japón. En el Japón. En el Japón feudal. Que es donde yo vengo. Sí. Sí. Así es. Y que la agarraban así con la muñeca del tío de gordo. Sí. Es que no está documentado. Vale. Vale, vale. Mira, ahí hay otra caja. Que tiene una caja. ¡Ajá! René. Yuka. ¿Qué le dices, tío? Ahí no estás hablando. ¿Qué es René? Gris. ¡Ah! ¡Pam! Eso con estar atentos en la guardia. ¿Quién es René? René. René es su colega que tenemos. Como me hablas de un tal René. De un piso franco que tenemos en París. Toma. Tú también. Con estar atentos en la guardia. Obviamente. Obviamente. Aquí... Si te des pistas, palmas. Uy. Sí, sí. Si sabéis que viene un ninja. O sea... ¿Sabéis cómo me pongo? Y... ¡Ay, Dios! ¡Ay! Que me ha costado un poco. Eh... Dejala a mi amigo, eh. No le has dejado acabar ni la frase, colega. Dejala a mi amigo, ¿vale? Eh... Esto no me mola, tío. No creo que está... Otro que está... procesando los datos, oye... Un cobro muy tonto. ¡Ah! ¡Ah! La foto muy tonto, ah! ¡Ah! 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 No lo sé, a lo mejor da más puntos cuanto menos por tesagas. ¿Has sonado a vaca? Sí, algo así. Se llaman Gekos. No me acordaba el otro día el nombre, pero son Gekos. Ah, que tenía que machacar. Le he dado unas a la B. Venga, chaval. Ha quedado un poco guapo. Tenía, tenía. Ya está el otro pesado intentando dispararme. ¿Qué hace el punata que se ve? ¿Ese del laser? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, chaval! ¡Ah, colega! Tú, qué pesa el disparador. ¿De qué hará qué? ¿Cómo estás en sangre? ¡Está hecho una mierda! Porque son medio orgánicos. Son tíborgs. Ya, pero... ¿Y de qué animal han cogido ese... El negro? Ah, vale. Por eso se llama Gekos. Tú, que me estás reventando, filipollas. Hombre, ya. La puta tontería. Toma, 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 toma. Toma y toma. Puta. 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 Es que es muy patriota. ¿Qué hace? No se ve las cosas. A ver, Gekos. Me estás poniendo nervioso. De verdad. Haz algo. No me rodees. ¿Qué hace, tío? Se tantea. Este pesado. Yo creo que hasta que no te ve ocupado. Me curo. Me curo. Tc bajo. Tc lleno. Es que el tc sí que te baja mientras los cortas. Tú, me deben de cargar algo. En pedazos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. ¡Venga, loco! ¡Oh! Qué miedo. Te, me, me loco, me loco. ¡Hasta la polla! 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 Cento. Doscientas. ¡Uuuh! ¡Doscientos. ¡Tw親. ¡Doscientos. 249 partes. Ahora tú también, que también nos estáis amatrando ya vosotros. Aquí en la taca. En lonchas largas, tío. Podría saber lo de estar toda en lonchas largas. ¿Y tú? ¿Tú no te asustas? ¿Qué tal vez esto? ¿Eh? No te asustéis. Él está programado para no tener mierda. Y para fliparse si no tenga un par de cates, ¿no? Y aquí le di con la regla, ¿sabes? Para la barbacoa. Que va de puta madre. Sí, pero para el tupper no, no los puedo guardar. No, para el tupper no, espera para la barbacoa. Tú, que ya están muertos. Rango de combate, ah. Venga. Están muertos. Este tío no tiene amigos. Se pasa el lío. Sí, tío. Se pasa el lío. Porque en este juego es masculino. No, no. Es el lío. Hola. Eh. Nadie se ha dado cuenta, chaval. Nadie. Excepto que ha salpicado toda sangre abajo, pero... Pero nadie se dio cuenta. Y ahora... Podrían tener sensores de movimiento, ¿no? Los bicharracos esos, tío. Está por aquí, ¿no? Eh, que me ven, que me ven. ¿Quién? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? A la derecha, o a la izquierda... ¡Oh! Ese cabrón me ha visto. Ahora vendrán los dos geckos otra vez. Hola, hola. ¿Me ha disparado un bajo acá? Mira, mira. Sí, sí. Mira, los dos a la derecha. Tiene que luchar. Qué peña. Ay, qué peña. Qué peña, tío. Qué peña, tío. Qué peña. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, pronto! Espérate, que me voy a acercar. Vale. ¡Hala! ¡Hala! Si me voy rápido solo me pueden seguir los récords, ¿sabes? Ya, es verdad. Venga, va, le quitos, aquí quitos. Me he esperado demasiado, tío. Aún me van a matar, ¿sabes? Y ahora me trompo. ¿Qué me has hecho? ¡HOLDA! ¿Qué me has hecho? ¡HOLDA! ¡HOLLA! 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 ¡HOLλα! ¡HOLLA! ¡HOLLA! Están muy cabreados. ¿Qué haces? ¿Se ha volcado? No, no, no. Es la perspectiva rara que le pone... Están ahí los dos abajo... ¡Eh! ¿Van a subir o van a reventar el techo o qué? ¿En serio? Se han quedado bugueados y no puede salir ninguno de los dos. Sí, están haciendo fuerza los dos a la vez, ¿no? Muy bien, chavales. Pues hace un mega ataque, tío. Ahora como los mato, no los puedo matar a los dos a la vez. ¿Cómo que no? Ah, bueno, a lo mejor. Si lo hago así, discretamente, que cojo esto. El lanza pepino. Ahí va. ¡Hola, chaval! ¿Te ha metido? ¿Se te ha disparado, tío? No sé. ¡Ostras, virgen! ¡Hola! ¡Hola, loco! ¡Qué bestia, tío! ¡Qué bestia, tío! Mal leche tienen, ¿no, bro? Son unos cabrones, la otra. O sea, que los animalicos, ¿esos son más bajos, tío? ¿Los viejos no se creen más bajos? ¿Eh? ¿Ya han enviado esto, tío? Nada más empezar bien. Piñón, ¿sabes? Y yo aquí... Espera. 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 Es que era súper chulo, tío. ¿Sabes? Con dos cojones. Tú, tío. Putas reglas. En serio. ¡No! Es que yo eso de que te esperes todo el rato no lo veo, ¿sabes? Porque pierdo el tiempo. Vale. Eso no se puede esquivar, ¿eh? ¡Chaval! ¡Chaval! Y ahora el pisotón. ¡Placa! Venga, loco. ¡Mira, mira! La mitad de vida. Que ahora lo puedo matar así rápidamente. ¡No lo puedo matar! ¡Pam! 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 ¡Placa, placa, placa, placa! ¡Qué buena la cámara! ¡Para! A ver si llegas a las 300. ¡Está casando el lero! ¡Pam! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡243! Estaba un poco lento ya. ¡Ah, por culo! ¿Ves, tío? Se queda más guapo, ¿eh? Corte, coge la columna y fiesta. Se quedan las dos miradas. ¡Oh! Me he quedado muy flipado, tío. Estoy un flipado de espaldas. ¡Uy, uy, uy! ¡Guau, guau! Espaldas sin mirarle. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Otro! ¡Venga! ¡Esta es la manera más fácil, eh! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! No sé cuántos llevo, tío. Espera, 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 espera. ¡You should soon! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Record, record 315, tío! ¿Tú qué? Mira desde ahí. Esto está loco. ¡Mira, loco! Esta ha molado el combo, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh, que buena, ministra! ¡Qué guapo, tío! Se ha quedado bonita. ¡Oooh! ¡W �iar! ¿Dónde está el otro? ¿No hay otro? ¿Están todos muertos ya? Se ha ido pateando Ahí te pone algo a cuarenta y pico metros Tú, tío ¿En serio Raiden? Ah, las cosas estas ¿Qué son? Ah, vida Sí, no sé qué, de reparación Sí Y aquella Y ahora toca el perrito, ¿no? Si no me equivoco, de ahí un poco Tío, es verdad, tío Es un felino, tío O sea, es un robot, ¿sabes? Y yo le llamo perro Pero yo creo que es un robot felino Tú sí que eres un robot felino Tú sí que estás basado en un felino A ver qué hay para allí Pues he dicho que nos lo pasaríamos más rápido Pero no sé yo, ¿eh? Pero... No sé, ¿eh? ¿Qué decirte? Más intenso, sí Lo que sí que me pasaré antes seguramente sea algo... O sea, el perro Que no me lo llegue a pasar Y ahora ya sé cómo matarlo ¿Eh? ¿Qué es esto? No es nada Vale Nada Cómo mola, ¿eh, tío? La armadura es una puta pasada Sí, tío Está curradísimo, ¿eh? Están los tornillos súper malos ¡Uy, lo, lo! ¡Míralo! ¡Uy, lo! ¡Cómo mola, loco! Es la cosa esa que tenía, tío La cola La punta de la cola Un poco que peligro ¡Poder! ¿Me está cortando la casa entera, o qué? Sí, sí, chaval A ver ¿Dónde estás? ¡Hola, loco! ¡Toma, toma! ¡Venga, claro que sí! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Hijo de puta, tío! Tío, como molan, eh Guay, chaval Hijo de puta el bicho, ¿sabes? La emboscada se ha marcado, ¿eh? Sí, tío Eus tipo de interés Aquujita, louder ¿Sabes? ¡Que artificial! Da miedo, por eso Guau!! ¡Nos facilita la comunicación verbal! Decía 20 años, Guau ¿8070 empezaron a beber máquinas así? ¿Si no las has ya? Bueno, claro Por si estamos aquí entre el loco Qué vacilón Chaval, qué fun Joder, qué completito es el bicho, ¿no, tío? Tiene de todo, nen Chaval Sí o no Y ahora me afeito, ¿sabes? Con el cuchillo Bueno, porque no tiene barba La cabrea Se van a hacer colegas, al final Eso no Yo mola Venga, chaval No me das miedo No me das miedo Claro, que no sabías esto Claro, hasta a él ¿Qué hace, qué hace? Sí, pero no le puedo atacar Es que me he comido de llama ¿No puedes atacarle? O sea Ahora Ahora Cabronazo, cabronazo Te estoy dando la idea Venga, venga, te reviento, chaval Te van a hacerlo en el último momento Ahora Es básico para este boss Eh, que no le doy No, tío Mira qué diferencia, ¿sabes? Ya Ahora se ha anajado él Sí De la trilla que le he pegado Bueno, le he bajado media vida en un momento Solicita refuerzos, la mierda puta Ha visto que no era tan fácil como pensaba Que venga Venga, los tres, tío A ese no le doy Ahora Qué grande Ni abrazo, brazo, no sé qué Sí ¿Estás cogiendo las tres a la vez? Vaya locura, colega Venga, loco Eh, qué refuerzos más Producidos ¿No es tan perro? Ahora te ves Ahí Ahí Tampas más con las de arriba abajo Que con las de lado, ¿sabes? Oh, él está pillado, qué cabrón Combination complete, dice la perra Te voy a destruir, loco Mira, otra vez Ayúdenme 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 Que me está reventando el orto Oh Gekito Me mando ahora Mola como le tiemblan las patas Ya, sí Le recorre un escalofrío Venga Gekito a la primera A la primera Tomás por filo, colega Y además me recupera Me está haciendo un favor Venga, venga Nuevo récord Nuevo récord Las patitas Las patitas De tres por encima 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 A ver, mira, mira, mira Más 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 Hula cuantas partes que se lagueé todo que explota el juego, tío, de tantas partes que explota el juego, ¿sabes? Ven aquí, ven, locos, vamos a acabar con esto ya, ven aquí, la has dejado y quedarle picada ya, chucho, ven aquí, esto para hacer bolo en mesa Está rápido, ¿eh? ¿sabes? Sí, sí, ya ves No puedo continuar, claro que no, chaval, si te he destruido, ¿sabes? Te parece que no puedo Ah, me lo está mandando él Pobreta Ahora te da penica, ¿no? El del robot Claro, tío Oye, lo de las panas, azul ¿Qué vas a hacer una máquina de libertad? Uy, ahora es otro ¿Te ha cambiado a naranja? ¿El qué? Sí, según la vida que tengo Vale, vale, ya decía yo Y lo vamos a ir dejando por aquí, porque acabamos de matar a este pedazo de bicho Ya hemos estado un ratito No veas, ¿eh? Ha molado el combate, al final me lo ha marcado chulo, ¿eh? Está curradísimo este juego, tío ¿Cómo prefieres que nos despidamos? ¿Con el hush? ¿Con el hush? ¿O con el hush? ¿Así? ¿Así? Con el cucu trash ¿Cómo mola, tío? Este juego me encanta, tío Muy guapo Bueno, esperamos que vosotros estéis disfrutando tanto como nosotros con este juego Si dais like, comentáis o compartís, es la locura, padre Como siempre, gracias por estar con nosotros Ahí hay unos cuantos cabrones Y hasta la próxima Hasta luego, chicos